Juan Velásquez, experto en temas electorales, afirma que ante los cambios que se pide en el Consejo Supremo Electoral debe ser el de los magistrados y que, de llegarse a dar estos, no deberían de pertenecer a ningún partido político. Para que sean neutrales en las decisiones que toman. Sin embargo, esta ha sido una demanda que desde noviembre de 2019 se le hizo públicamente al gobierno y el gobierno ha continuado guardando silencio. En cuanto a las calidades personales de un magistrado, yo creo que coincide parcialmente con la ley electoral. Mayores de 30 años, que tengan una profesión académica afín al sistema electoral. Personas pues de reconocida a regambre nacional, de reputación, etcétera, etcétera. Pero básicamente lo ideal sería que no pertenecieran a partidos políticos para que no sea aquello de que sean jueces y parte, ¿verdad? En el conteo y en la aprobación. Ahora hay que ver también la distribución de funciones de los magistrados. Actualmente yo tengo entendido que los magistrados son solamente espectadores y que quien decide ahí es el presidente del Consejo Supremo Electoral de lo que se hace y lo que se hará. Sin embargo, los magistrados, que yo sepa, no tienen funciones específicas y eso también está contenido dentro de un proyecto de reforma a la ley electoral. Velázquez afirma también que hay poco tiempo para que haya depuración al padrón electoral. Yo lo veo ya demasiado tiempo. Ese ha sido un ardil del gobierno del presidente Ortega de guardar silencio ante todas estas demandas y no atender ninguna. Prácticamente pues porque ninguna ha sido atendida. Especialmente la depuración del padrón electoral. En las elecciones últimas pasadas se denunció que personas ya fallecidas habían aparecido ahí con la cédula y han denunciado casos de personas que han ido a votar tres, cuatro o cinco veces en algunos municipios. O no con casos específicamente, pero no significa que eso haya sido masivamente, pero selectivamente sí ha sido, eso ha sido vergonzoso, bochornoso y penoso porque eso ensucia las elecciones y además de eso le resta credibilidad. Noticias 12, Darlen Tellez.